¿Por qué te vas? Amigos del instinto y enamorado ¿Puedo ser de ti? ¿Por dónde lo has dejado? ¿Por qué te sigo? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si toda gente está, ¿Por qué te vas a matar? ¿Por qué te llevas en el trono? Devuélveme en amor, devuélveme en dolor, devuélveme en la vida. Pienes a tu amor, salvaje en dolor, En el mundo para la vida ¡Let's go! Música Música